Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Carlos Eduardo decía que no iba a haber espacio para empresas ineficientes. Sí, eso es muy importante porque se aplica, bueno, se dice mucho que las empresas públicas son ineficientes, pero el sector les va a dar esta oportunidad para las eficientes, para que se queden y además hacer lo que se espera. Al fin y al cabo, atender las necesidades de los usuarios con calidad, regularidad. Esta es la gran oportunidad de cambio del sector. Desde un punto de vista de competencia, las empresas, especialmente las empresas estatales, en el caso de Copasa, por ejemplo, a tener una gran oportunidad para actuar de una manera diferente, desde una mirada diferente. que es de realmente competir en un proceso en licitaciones que van a pasar a empezar ahora para mantener a sus contratos. Gracias. La empresa pudo usar un instrumento legal que era celebrar esto directamente con la municipalidad. El Estado existía esta oportunidad, pero hasta qué punto esto va a ser mejor. Estamos viviendo esto en Copasa. Las transformaciones implican dolores y para poner a llevar a la compañía a otro nivel y además de los consumidores, de los usuarios que tenemos que aumentar, la compañía en sí también va a obtener beneficios porque va a tener la oportunidad, además de defenderse de los contratos que tiene, tener planes más audaces y actuar fuera de sus límites. Es una gran oportunidad. Desde el punto de vista de financiación, evidentemente nuevos caminos van a ser recorridos. Copasa, además de la financiación tradicional, las líneas clásicas de Brasil, ya sea la caja económica, el BNDES. Somos uno de los grandes emisores de títulos con una aceptación muy fuerte de parte del mercado. Tenemos líneas internacionales siempre buscando la diversificación y empezamos también con estos financiadores internacionales que van a exigir una mirada más verde, digamos. Como dije en el panel de la mañana, la conclusión unánime es que saneamiento viene en la vena, tiene que inyectarse en la vena. Y esto que es lo que va a dar norte a las líneas de financiación. Y para resumir, María Eduardo, creo que estas son las primeras consideraciones y les pido disculpas por la inestabilidad. Sí, ha sido muy puntual. Incluso tenemos hasta algunos minutitos. Vamos a darle la palabra a Carlos Eduardo. Muchas gracias por compartir su visión sobre el futuro del sector, la actuación de una empresa pública y por la objetividad de sus respuestas que han aportado mucho a nuestro panel. Le damos la palabra o vamos a hacer algunas preguntas al doctor Mario de Acevedo de Arruda Sampaio, superintendente de captación de recursos de esa vez. Y ella hace captación de financiaciones y captaciones de inversiones internacionales. También es líder de modelaje financiero del grupo en proyectos de APP y también financiación de proyectos estructurados. Es doctor en economía de la PUC y tiene posgrado en marketing y finanzas de la Fundación Getulio Vargas. Sabesp es una de las mayores empresas de saneamiento. Tiene alianzas con otras empresas privadas y también trabaja con agua de reuso y energía eléctrica. ¿Cómo cambia el plan de negocios de las empresas públicas considerando las nuevas regulaciones? Delante de las nuevas oportunidades de la ley, la participación de empresas públicas en remates o de PPPs. ¿Cuáles APPs, perdón? Tiene la palabra, Mario. Tienes 10 minutos. Todos pueden escuchar, dice él. Dice que ella dice que no está, no puede escuchar. Aquí el público está escuchando. María Eduardo, gracias al BID por la iniciativa, a mis colegas, a Carlos, por la oportunidad de estar aquí y tratar de aportar. Carlos ya ha dicho que el marco trae un nuevo desafío, un desafío para saneamiento para las empresas de capital mixto que han hecho la mayor parte del saneamiento. Cuando pensamos en oportunidades, tú has hablado sobre lo que sabes que está haciendo. Ya trabajo en el sector privado para aprender con el sector privado. Tenemos alianzas en agua de rehusos, residuos sólidos. Hace poco hemos actuado juntos con una concesionaria privada para participar en los remates. Y hemos aprendido mucho. Tiene una estructura más robusta para tratar en la expansión de nuevos negocios. Y hemos aprendido que hay que ver el todo y no tan solo la expansión del mercado. Hay otros mercados, hay otras actividades que también tienen relación con ESG. Hablamos Carlos. Nosotros hemos Green desde el principio, pero tenemos mucha externalidad negativa en la matriz energética. También tenemos la disposición del lodo. Desde el punto de vista de oportunidad que hay en el mercado, la expansión del mercado fuera del Estado, expansión del mercado dentro del mercado, que tiene sentido, especialmente cuando se habla de los bloques. Solemos decir que la escala es rey en nuestro segmento. Hemos aglomerado nuestros bloques, cercando a otros bloques. Tenemos una gran oportunidad dentro de San Pablo. La empresa está posicionada para actuar con fuerza. Y así como Copasa es una empresa también madura en términos de relaciones con el mercado. Sabespe no tiene tan solo 49,7 de las acciones en la bolsa. Más del 40% de nuestra deuda está con el mercado privado. Y así como quiero felicitar a Copasa en sus captaciones, también hemos expandido mucho nuestra captación en el mercado de títulos en infraestructura. Y es muy importante porque la matriz de financiamiento para el sector, en mi opinión, no está resuelta. Y más aún cuando es una empresa de capital mixto o empresa pública. Tenemos esa restricción para acceder al recurso público. La diversificación, usando este gancho de diversificación, es muy importante. Pero no lo veo eso tan solo en la empresa privada pública, dice, se equivocó. Cualquier empresa privada también tiene que tener diversidad y va a tener que tratar la exposición cambiaria. Porque, o sea, cuando haya dinero no va a haber para todos. Yo les decía a los de Copasa, nosotros no, no competimos en el agua, competimos con el crédito. Una, algo que me parece interesante comentar. Mientras una empresa de capital mixto sometida a todas estas reglas diga algo que haya ocurrido en Sabespi, que creo que va a crecer y que va a dar mucho dinamismo a las empresas de capital mixto, que es la posibilidad de tener un contrato de performance o de desempeño. Bueno, que los turistas no me maten, especialmente Rosana, es una mini APP. Y eso cambia mucho el paradigma de contratación y también la forma de interactuar con la cadena productiva. Porque parte, estoy hablando de riesgo, porque se discute crédito. La contrapartida es que va a tener, entonces, rapidez en la obra y la posibilidad de incorporar la innovación. Y eso es muy importante. Sabespi ha tenido el placer de contar con Rosana en la PPP San Lorenzo, que es emblemática. Y participé en la discusión, en la definición, en la racionalización del modelo de financiamiento. ¿Qué es lo que entrega esta APP? ¿APP es buena para el público? Sí. Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque hay crédito? No. Sabespi tiene crédito. ¿Y por qué necesitamos una APP si yo tengo crédito? Pero cuando usted analiza el riesgo de hacer una obra tan grande y varias licitaciones con varios frentes, con el historial de enmiendas de plazo y de precios, empieza a hacer el análisis de la CIDB. Si yo añado todo esto y dejo algunas partes para que sean diseñadas o proyectadas por el proveedor, es el que me va a dar la tecnología y la APP San Lorenzo, realmente se hizo dentro del plazo correcto. Hasta se adelantó un poco debido a la crisis hídrica. No se hizo para la crisis hídrica. Creo que hay espacio, María Eduardo, para innovación, independientemente del tipo de empresa. Y aún siendo una empresa de capital mixto, legislación nueva, 13303, nuevas formas de hacer contrataciones. Esto facilita la expansión de los mercados. ¿Cómo podemos contratar, hacer alianzas, construir asociaciones? Estamos muy bien representados aquí. Sí, el marco legal cambia en la empresa de capital mixto, pública. Pero no es solo eso que está cambiando. Sea como fuera que Brasil quiera hacer esto, hay oportunidad para desarrollarse como empresa de capital mixto y como empresa de capital privado. Y en nuestro caso, la escala, la capacidad de palanqueo nos plantea algo interesante. Lo que les quería decir a ustedes es que cuando usted ve el ingreso, usted ve el capital que está por atrás, que es bastante oportunista. El costo del capital de los que están ingresando es muy bajo. Ven precios, entonces, en auctions, en remates, que no van a quedar normales. Y empieza a ser más interesante para las empresas cuando se trata de empresas públicas y capital mixto. Pero esa es mi visión. No sé, ¿estoy dentro del tiempo? Excelente, Mario. Te has atendido a tu tiempo de 10 minutos. Gracias por cumplir. Gracias por comentar cosas tan interesantes. Me llama la atención la innovación dentro del contrato de APPs. La innovación como Sabespi ya está tratando esto. No es una finalidad, pero es un medio para alcanzar la meta de universalización. Y esta mirada holística desde el punto de vista tecnológico, de la gestión y financiero. Muchas gracias por enriquecer nuestro panel y por toda tu experiencia. Le vamos a dar la palabra a la doctora Inés Coimbra. Antes vamos a presentarla. La doctora Inés es fiscal del Ministerio Público de San Pablo. Es miembro de Partes de Tierras. Trabajó en modelaje de viviendas de interés social. Y también es consejera jurídica. Jefe del Departamento de Aguas y Energía del Estado. Y trabaja también con el fiscal general del Estado que aconseja jurídicamente a la División de Proyectos y Asuntos Estratégicos. La doctora Inés me complace conocerla y tenerla aquí. El gobernador de San Pablo sancionó la Ley 17.383, que habla sobre la creación de unidades regionales de acuerdo a la Ley Federal de 2020. Este nuevo régimen de saneamiento. San Pablo va a tener cuatro unidades de abastecimiento de agua potable. El centro, sur, este 35 municipalidades y también el norte 142. ¿Cuál fue la lógica para formar estas unidades regionales y cómo trataron los subsidios y la justicia social? Gracias, María Eduarda. El nuevo marco, para darles una historia. El nuevo marco sigue con la idea del pilar de prestación de saneamiento regionalizado. Y esto ya proviene desde su origen y el nuevo marco fortalece la idea y tiene varios instrumentos de inducción. La gestión regionalizada, esa prestación regionalizada, es una idea de escala, como ya se ha dicho, para garantizar la universalización y la viabilidad económica financiera del servicio de saneamiento. Dentro de esta idea, el nuevo marco ofrece tres formas de prestación regionalizada. La idea de regiones metropolitanas, aglomeraciones urbanas y microrregiones, que ya son formas conocidas por la legislación. Nosotros también las conocemos y también ofrece dos formas nuevas, que son las unidades rurales para saneamiento básico y los bloques de referencia. Y las unidades están formadas en base de ley ordinaria propuesta por los estados. Y los bloques de referencia están formados por legislación propuesta por la Unión. Y es interesante porque lo marco de alguna manera le ofrece al Estado protagonismo en la planificación de la región. Entendiendo a este ente como algo más capacitado para hacer esta programación. Tal es así que la actuación de la unión o del gobierno federal es residual. Dentro de esta idea, en el Estado de San Pablo, para crear estas cuatro unidades, se consideraron algunas premisas. Y una idea central es que el Estado de San Pablo va a aplicar la misma ley que todo el país va a aplicar, pero de una manera muy especial, porque tiene una empresa muy sólida. Con mucha experiencia, muy experimentada. Y en este punto, el nuevo marco es un desafío, porque la misma ley para un país que es tan diferente. Dentro del Estado, algunas premisas se consideraron para estas agrupaciones. La proximidad geográfica de las municipalidades, utilización de las cuencas hidrográficas como unidades de planificación del servicio de saneamiento. En este punto, la factibilidad del servicio y la viabilidad económica y financiera del servicio, la sostenibilidad económico-financiera de la prestación del servicio. Y para esto hemos usado indicadores que están en el CILIS, que era más reciente, de 2019, que tenía indicadores para 600 y tantas municipalidades del Estado. Es una referencia, pero teníamos que usar alguna. Y varios indicadores se consideraron como el indicador de desempeño financiero de cada municipalidad para que estas agrupaciones fueran agrupaciones sostenibles y muchos indicadores de calidad. Entonces, la nueva ley absorbe ideas del nuevo marco regulatorio, pero no solo para expandir el servicio, sino para hacer una expansión cualitativa del servicio. Porque la universalización se alcanza tan solo si se alcanza con calidad del servicio y algunas ideas se han incorporado en esto. Ideas de preocupación con la preocupación al medio ambiente, reducción de pérdidas o también de incentivar el agua de reuso. Y también un puntaje de la producción de la población vulnerable con tarifas sociales. ¿Será un reto? Claro que sí. Para poder utilizar algunos de los instrumentos de subsidios cruzados entre clases de consumidores. Con el reto de hacer una calibración muy fina, muy sofisticada. Esta fue una de las preocupaciones de la legislación. Se reglamentó la ley por decreto del gobernador y hay una estructura de gobernanza de las unidades. Y dentro de los criterios y conceptos hay también un estatuto. Pero no hay ninguna preponderancia de entes y los votos están ponderados, son proporcionales al tamaño de cada municipio, de cada unidad, según su propia población. Y además, mientras avanzamos con estas nuevas formas de prestación de servicio y también de organización de los municipios, este es un nuevo paso del camino de la legislación del saneamiento. Y eso agrega un componente muy interesante, que es muy desafiante, que es la gestión federativa. O sea, es un elemento adicional. Hay judicializaciones que hablan de esto, pero la federación va a necesitar trabajar de manera integrada y el saneamiento. O sea, tal vez, el servicio más típico, emblemático en este reto. Y el Estado ahora va a tener un rol muy importante de articular, organizar estas nuevas formas. ¿Y cómo va a ser su desempeño? Solo el tiempo nos lo dirá. Pero la idea es intentar construir agrupamientos que tengan sentido desde un punto de vista técnico de prestación de servicio y también, claro, que hay que tener sostenibilidad económico financiera. Esto es muy importante. Sí, lo imagino el reto de formular esta ley. Muchas gracias por compartir esta lógica que organizó este trabajo y contribuyó para este marco. Muchas gracias, Inés. Y finalmente vamos a escuchar a la doctora Rosane, que tiene, estuve presente en otras presentaciones. Es abogada, recibió en la Católica, con envié en derecho y la Fundación Getulio Vargas. Tiene mucha experiencia de estructuración, de saneamiento, movilidad, salud y también, claro, mucha experiencia también en la parte pública. No sabía que había participado de la estructuración de San Lorenzo. Pensé que era solo de PPT en 2007. Se dedica a la estructuración y servicios de consultoría para modelos de contratos, participación en licitaciones y garantías para proyectos de formación de servicios públicos. Y también presta consultoría jurídica a los sectores regulados. Es un enorme gusto tenerla con nosotros. Trabaja tanto en el lado público como en el sector privado. En su visión, un año después de la aprobación de la ley, ¿cuáles son los retos de esta implementación? ¿Se necesitarán mejorías regulatorias? Les cedo la palabra y estoy segura que va a aclarar este tema de la mejor manera posible. Estamos bastante animados con su habla. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Muchas gracias una vez más por sus palabras. María Eduard, es un placer verte una vez más. Espero que podamos vernos personalmente, en persona. Y muchas gracias una vez más por la invitación, por esta invitación del BID. Carolina Lembo, que siempre se acuerda de nosotros. Y también Mario Inés Carlos, es un placer estar aquí con ustedes hablando de este tema. Pensé, qué bueno que Inés va a hablar de la parte legal. Y así que no voy a extenuar a nadie. Porque hablamos de futuro, de oportunidad. Es algo bueno que se... Pero cuando llegan los abogados a hablar de leyes, voy a intentar ser menos teórica. Pero cuando hablamos de desafíos y qué va a pasar con la implementación de la ley un año después de la aprobación, que hay que perfeccionar en términos regulatorios. Bueno, hay que hablar de la discusión reciente que hubo. O sea, el juzgado del Supremo Tribunal. Había mucha expectación de la parte de todo el sector. Y voy a retomar las palabras de Carlos. No hablamos de un sector público o tampoco de un sector privado. Hablamos de saneamiento. Hubo un fallo. No tuvimos acceso a la decisión final. No vi todo el juzgado, el fallo y todo. Vi algunas partes solamente. De todas maneras, quería discutir algunos de los puntos y los desafíos. Entonces, este proceso fue bastante positivo. Porque a este fallo final que dice que la norma es constitucional y eso es lo que se esperaba. Pero hubo dos temas principales en este juicio. La posibilidad de provocación o de la posibilidad, ilegalidad o inconstitucionalidad de firmarse nuevos contratos. Y esto quedó bastante claro en el fallo de los ministros. Que se trata, sí, de una norma constitucional y no será posible firmar nuevos contratos. Y también con las normas de referencia de ANA. Cuál sería la competencia de la agencia, las normas de referencia, cuál es su alcance, o sea, entero. Y claro, no escuchamos todavía los votos. Vamos a tener más detalles después. Después que hablen los otros. Pero no nos dieron muchos otros detalles. Y esto es muy importante y bastante eficaz. Y nos da bastante seguridad. Especialmente para los nuevos del sector privado. Que vienen a invertir en el país. Y también hay que pensar en los inversores extranjeros, claro. Pero hay otros puntos. Y no se encerró, no se cerró el debate jurídico. Hay todavía un proceso en el Supremo Tribunal. Que propuso la Asociación Brasileña de las Competencias Estaduales. Y discuten algunos puntos del decreto. Y que discuten entonces la metodología de comprobación de capacidad de las entidades estaduales. O sea, el juicio o el fallo del Supremo aproba las premisas. Pero todavía vamos a tener una nueva etapa. Y el mandato de seguridad tiene algunos puntos sobre el decreto. O sea, vamos a discutir algunos de esos puntos de prorroga de estos contratos. Por medio de un proceso de reequilibrio. Y también para cumplir con las metas definidas en la legislación. Había una discusión sobre la validad de este dispositivo de decreto. Otro punto que se discute respecto al retraso del proceso. Porque el decreto, la verdad, tardó bastante antes que se editara. O sea, se quitó un poco del plazo de las empresas estatales. Para que pudieran comprobar su capacidad económica. O sea, hay una discusión y se puede pensar si de alguna manera hubo alguna influencia en la prórroga del plazo. Y después, otro punto muy interesante. Con el porcentaje del 25% y la posibilidad de subdelegación del servicio. O sea, tenemos esa figura. Se hablaba mucho de estos servicios de saneamiento. Y esto está en el nuevo marco. Pero cuando vino el decreto a reglamentar el dispositivo. No se habló solamente de delegación. Sino también se incluyó el tema de la delegación en APPs. Y eso, de alguna manera, fue más allá de la legislación. Y este punto fue objeto de discusión de la APP de Corsana y la agencia del nuevo marco. Cuando se discutió el porcentaje en las APPs. Y la decisión o el fallo fue en la comisión de la licitación y del tribunal. Que no se aplicaría los 25% para fines de contratos de APP. Pero en el decreto hay este dispositivo. A mi juicio, entonces, creo que todavía tenemos un periodo de discusión de la norma. Hay que esperar. No sabemos qué va a pasar respecto a estos tres puntos principales. Creo que son los puntos principales de este mandado. Y además hay también el cambio de la norma. Y todo que se va a perfeccionar. Y otro punto para la discusión. En el tema del juicio del Supremo Tribunal. Se habló de la legitimidad de la Agencia Nacional. Y de poder editar las normas de referencia. Y quedó bastante claro que se trata de normas no vinculantes. Sino normas de referencia. Claro. Las cosas estaban claras. Pero había una discusión doctrinaria. Si sería una norma de referencia. O si serían normas generales. Porque si fueran generales. Deberían ser más abiertas. Para no quitar la competencia de los entes. Pero el Supremo Tribunal dice. Son normas de referencia. No son normas vinculantes. Así que cuando se piensa en el trabajo de ANA. Y de las normas de referencia que editó ANA. Para por ejemplo. El cobro de los servicios de residuos sólidos. Y fue algo bastante abierto y general. Y después hubo otra norma. Que especifica entonces. O define criterios. E índices. Como se va a saber. Si estas compañías estaduales. Entonces cumplen con sus metas de universalización. Y ahí hay una norma más específica. Y vamos a hablar ahora. Del índice en detalles. O sea son dos normas. Si se piensa en su formación. Son dos normas muy diferentes. Según comprendí. De la decisión del fallo del Supremo. Al no ser vinculantes. Tal vez ANA pueda darnos más detalles. Definir más detalles. Y crear normas más específicas. Para mejorar la regulación nacional. Este es su rol. Y claro. Cada municipio va a aceptar. Aquella norma. En los repases nacionales. Agregue otros puntos. Pero creo que voy a detenerme. Necesitamos tiempo para debatirlo. O sea. Le cedo la palabra a María Eduardo. Muchas gracias una vez más. Bueno. Fue excelente. Este balance de los avances. Y perfeccionamientos a su juicio. Sus contribuciones fueron muy valiosas. Pero desafortunadamente no tenemos mucho tiempo más. Fue una discusión muy rica. Y el nuevo Marco Claro presenta retos para las empresas públicas. Las metas de inversión. El uso de la innovación. El financiamiento verde. Sostenible. Aumento de eficiencia. Fortalecimiento de la gobernanza. Todo será necesario para hacer viable estas inversiones. Especialmente en el periodo pospandemia. Y para que se cumplan las metas. Una vez más. Muchísimas gracias Carlos Eduardo por venir. Es un placer enorme verlo. Mario Sampaio. Lo mismo. Las mismas palabras. Inés Coimbra. Y Rosane. Muchas gracias por venir. Espero verlos pronto. Sí, exactamente. Es un enorme placer estar aquí. Y verlos a todos. Nuestros compañeros. Y es realmente. Qué lástima que tengamos tan poco tiempo. Pero había mucho que hablar. Discutir. Pero muchas gracias de todos modos. Al BID y a la organización. ¿Alguien más quiere decir algo? Hacer comentarios finales. No, no. Solo quería agradecerle a BID. Un grande apoyador del saneamiento. Les digo que en especial. El saneamiento en el estado de San Paulo. Y sus diversas. Frentes a Carlos. Inés. Rosane. Muchas gracias. Y a todos que nos ven. Bueno. También les agradezco muchísimo por la invitación. Y les felicito a los organizadores por juntar tantos nombres importantes y hablar de tantos temas tan importantes en esta área. Y les recomiendo que hagamos el tour cultural en la colección del palacio de las obras del modernismo brasileño. Que es una maravilla. Bueno, voy a hablar con ustedes, pero me imagino que María Eduardo nos pidió que proferiéramos las palabras finales. Les agradezco. Bueno. Fue bastante interesante. Qué bueno que podamos discutir, debatir el saneamiento. Estuve en una conferencia reciente y se debatía el saneamiento también en una sala. Y se habló de o se planteaba. No encuentro empresas que puedo contratar personas, ingenieros, constructores. Y alguien dijo. Esto es un problema muy bueno. Hablar de la universalización, etcétera. O sea que voy a rendir homenaje a mi padre, que es ingeniero sanitarista. Ya falleció, pero es bueno. Estará bastante feliz ver qué está pasando, que vamos a poder navegar en estas nuevas olas. Y voy a aceptar el consejo de Inés y hacer este tour. Muy bueno. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.